hola muy buenas a todos familia que tal estáis bienvenidos al nuevo vídeo del canal como veis hemos actualizado el logo del canal y el banner espero que os guste poco a poco iremos mejorando los vídeos y un poco todo lo primero de todo como siempre que en la descripción voy a dejar el link del canal de telegram para que os podáis unir para preguntar cualquier duda y demás y en este vídeo os voy a hablar sobre shiva cómo comprar shiva en binance y en hotbit y cómo está hotbit actualmente ya sabemos que sufrió un ataque cibernético y demás pero ya está totalmente recuperado al 100% y vamos a ver cómo está shiva en binance vemos que acaba de sufrir una venta bastante importante pero ahora y vamos a ver cómo compramos shiva en binance para comprar shiva en binance súper sencillo le damos aquí al chain le damos aquí a buscar buscamos la criptomoneda que queremos comprar o vender que queremos tradear le damos a shiva y nos saldría ya el gráfico aquí nos salen las ventas y las compras de los shiva al momento y aquí las órdenes de mercado que se están produciendo ahora mismo de venta y compra de shiva y para comprar shiva a un precio para poner una orden de compra de shiva en binance pues le daríamos a spot al límite tenemos que estar en spot y en límite precio límite y aquí pondríamos el precio al que queremos comprar shiva cuando llegue al precio que nosotros pongamos pues comprar a la cantidad de shiva que queremos comprar y le daríamos a comprar y ya se nos pondría la orden automáticamente luego para vender los shiva a un precio lo mismo lo mismo ponemos aquí un precio de venta por ejemplo cuando se coma un cero y ponemos la cantidad de shivas y le daríamos a vender shiva y ya tendríamos la orden puesta a este precio y ya cuando lleguen a estos precios pues ya se compraría o se vendería nuestro shiva y para comprar shiva al precio de mercado al momento al precio que está ahora le daríamos a market spot market precio de mercado market mercado y aquí pondríamos el total en usdt que queremos comprar por ejemplo si queremos comprar 500 dólares le daríamos a comprar shiva y nos compraría 500 dólares en shiva al precio de mercado que está ahora y para vender lo mismo venderíamos al precio de mercado cuando suba cuando suba mucho chicos holdear a muerte yo aguanto los shiva en hotbit y en vinance hasta que se coma 120 por lo menos hay que sacar mucho beneficio y aquí pondríamos la cantidad de shiva y le daríamos a vender shiva al precio de mercado que está ahora y es súper sencillo vinance no tiene más truco vinance y vamos a pasar a hotbit y en hotbit como vemos está más o menos al mismo precio que vinance ya se ha restablecido hotbit ya está operativo al 100% ya funciona bastante bien ha tardado dos semanas en recuperarse como dijeron pero han estado cada día informándonos de todo de los avances y de todo y por lo que vemos ha ido todo bien todo el mundo tiene sus shivas en hotbit y demás nadie ha perdido nada entonces yo confía bastante en hotbit la gente se ha asustado con hotbit y se ha llevado los shivas a otro exchange pero hotbit cobra 60 millones de shiva al retirar los shiva de hotbit entonces ahora mismo al precio que está shiva no renta retirar los shiva en hotbit a no ser que tengas bastantes billones y nada en hotbit para comprar shiva pues sólo se puede comprar en limit order y tenemos que poner la cantidad de shiva en múltiple de 10 o sean exactos si queremos si podemos comprar máximo con nuestros usdt 765 con 432 mil 543 millones de shiva pues tenemos que ponerlo con ceros 765 millones de shiva tenemos que poner y se nos compraría directamente a precio de mercado a veces pasa a veces no pasa pero esta es la única manera de comprar shiva en hotbit y nada y lo bueno que tiene hotbit es el stake de shiva que lo han subido a un 3,65% antes era un 2% y ahora lo han subido y para ganar más shivas pues está bastante bien tenerlos en hotbit yo los tengo en hotbit la mayoría de los shivas yo todos los shivas los tengo hotbit porque cuando hice el vídeo solo hice el vídeo con hotbit para comprar en hotbit y los tengo todos en hotbit y los holdeo así y nada familia lo de siempre que antes de invertir en una criptomoneda o en una shitcoin como shiva y demás estudiar el proyecto que tiene detrás el equipo y demás y qué objetivos tiene yo shiva es la única shitcoin que he comprado no he comprado más shitcoins porque no renta porque son muy volátiles y nada familia aguantar shiva hasta la muerte os lo recomiendo esperar a que saque su exchange en teoría lo tienen que sacar este mes ya están tardando bastante pero bueno están haciendo las cosas bien y poco a poco a ver cómo avanza con el exchange y yo creo que subirá bastante el precio con el exchange y holdear familia holdear los shiva os lo recomiendo o ir sacando las ganancias con estas subidas vale si compráis bajo cuando suba sacáis y vais haciendo así todo el rato porque nunca se sabe a lo mejor se va a pique para abajo y perdemos la gente que habrá comprado aquí perderá bastante dinero y no no renta entonces con las shitcoins tener mucho cuidado familia y nada familia espero que os haya gustado el vídeo que ha tardado un poco en traerlo pero bueno y próximamente voy a traer proyectos muy interesantes estar atentos y nada familia espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima